A ver, Dina Bolot está en China, yo sí creo que ha dividido la China, me parece bien que visite a Xi Jinping, que vaya a ver a la gente de Costco Shipping y que aliente las inversiones chinas en el Perú, solo que fue a ver a la gente de Costco Shipping, que son los dueños de, vamos a decir, de Puerto Changkai y les pidió a ellos sobre lo que le tendría que pedir a BID, no sé si estuvo el presidente de BID que es el mayor fabricante mundial de autos eléctricos, pero si es el caso, ojalá que le hagan la posibilidad de venir a invertir acá al Perú y que vengan, ¿quién no quisiera que venga acá BID y que pasado mañana venga también Elon Musk? Escuchemos. Quisiéramos en esa seguridad que está demostrando Costco Shipping y la construcción del puerto de Shanghai abrir el abanico de los posibilidades para que puedan visitar todo tipo de proyectos y de esa manera seguir afianzando el trabajo de negocios bilateral que se tiene ahora con Costco Shipping. Todos los peruanos quieren que nos vayamos bien y ojalá que nosotros seamos el teatro de operaciones de las inversiones que compitan, ¿no? Que los rusos quieran venir y que los gringos quieran venir y que los hindúes quieran venir y que la gente de Singapur quiera venir. Todo el mundo quiere trabajar y ir tranquilo. Seguridad jurídica para poder dar un salto. El tema de la corrupción. En China cuando hay corrupción matan a la gente. No estoy bromeando. No, sí, por supuesto. Tienen muerte. En Singapur te encuentran con un guiro y te meten a la carne y te matan. En debido proceso. Y no iba a haber, imagínense que haya, Dios no quiera, ¿no? No había cocaína en el puerto chino porque no había la dividida supervisión. Horroroso. O sea, nosotros al atraer a esta gente estamos en la lupa de portarnos bien. En todo orden de cosas, ¿ah? No, es que tenemos que mejorar, pues. Tenemos que mejorar. Las estructuras de Estado tienen que mejorar. Los servicios tienen que mejorar. El Estado tiene que cambiar de perspectiva. La lucha contra la corrupción debe ser desde abajo hacia arriba. Y viceversa. La corrupción en Singapur es pene muerte. En China, Quique, pene muerte. O sea, a un ministro le dan un rol, es por una coima, lo meten a la carne y al año lo sentencian y lo matan. Y en la India las leyes de anticorrupción son durísimas. Porque es la cultura de ellos, ¿no? Te dan todas las facilidades para desarrollarte, la educación, todo, pero te equivocas y... Aparte de la seguridad jurídica que menciona el doctor Urquizo es muy importante también. Y creo que la presidenta Diner, Silvia Boluarte, debe entender de una manera u otra que a su retorno se le quite la venda y realmente tenga un programa serio de seguridad ciudadana. Porque de nada vale que vengan las grandes inversiones y todos queremos que nos vaya bien, que haya más puertos de Chancay sin, digamos, estas mafias que continúan. Y que se le quite la cabeza a la señora que la prensa le tiene bronca. No es nada personal contra la señora, ni contra ningún funcionario. Hay que separar el tema personal del tema político, del tema estrictamente profesional. Si no, la prensa puede decir, no, lo que pasa es que yo te caigo mal. No se trata de que yo le caiga bien o mal a los ministros, ni viceversa. Nosotros tenemos que ser los que estamos en el medio de los hechos y la gente. Nada más. Igual con Bela Barba, igual con los jueces, los fiscales, los alcaldes. Si no, yo también podría decir lo mismo. La ley es la ley para todos. Y la señora tiene que cumplir con personificar a la nación y dar la cara. Entrevistas, 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 al que te cae mal. Que comience porque peor le cae. Además, representarnos es un honor. Yo no conozco mayor honor, ¿no? En mi caso, ser hijo de mi mamá, ¿no? Pero para un político, el ser presidente de un país es el máximo honor. El máximo honor. Tus nietos van a tener un billete en la mano con tu cara. Con tus biennietos. ¿Y a qué más quieres? Y además, acá en el Perú todavía te regaló un sueldo para siempre, ¿no? Ya, vos sigo, pero en fin. Doctora, ha sido usted muy amable. Gracias, Pepe. Gracias, Quique. Gracias, Fili. Un abrazo. Saludos a todos ustedes. Lo dejamos con las chicas de Crónica de Impacto.